. . . . . . . . . PAH QUE FAAU TE TELETRANSPORTAS NO NO MAMES TUES TE TELETRANSPORTAS PUTA Alcánzame, jaja, jaja Mira pues Agárate mi hijo de los chingados ¡Puta madre! Somisión ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ven acá, güey Ah, sí, mira, te solté un putazo ¡Piedras! ¡Puta! Porque la gorda malvada la ordena ¡Puta! ¡Pero, porque tienes dos! Porque tengo dos manos Y todos chichis, jaja ¡Qué coincidencia! ¡Puta madre! Ven acá, güey ¡No me da! ¡Puta madre! ¿Como que quiero hacer carnitas contigo? ¡Eh, aquí estoy, güey! ¡Uno! ¡Eh, qué pedo! ¡Ya llegó! ¡Me desmayé, güey! ¡Puta! Simulador de death ¿Dónde hay piedras, bro? No hay pedo Te agarro a putazos líquidos ¡Pero qué es, güey! ¡Pues tú, puta madre! ¡Puta! ¡No, no, no! ¡No me paremos las dos! ¿Cuántos los mundos chocan? ¡Oh! ¡Ya llegó el Big Show! ¡Oh! ¡Para la mierda! ¡Me enterroso! ¡Oh! ¡Puta! ¡Así, puta! ¡Oh! ¡Pata! ¡Así, puta! ¡Ay, ahí me pareciste! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Muerte súbita! ¡Una! ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ay, qué pedo! ¡Puta! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡A la mierda! ¡Ves que te agarro! ¡No! ¡Pero no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero siempre tu cuerpo con ti es tu amigo! ¡Porque mi alma ya tiene el tiempo! Traigan protección porque esto va a estar bien feo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Protección! ¡Sí, sí, sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo una protección! ¡Y aparece el pinche fantasma! ¡Ay, qué pedo! ¡Cuál es tu pedo! ¡Ahí está! ¡Este güey es calvo! ¡Pues ya que está volando! ¡Está volando! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ah, mira un chaleque! ¡Lo agarré! ¡No, atrapé un chaleque, muchachos! ¡Ah, tú eres la pelona! ¡No soy yo! ¡Tú eres la pelona! Yo que soy, yo que soy, yo que soy Aparte de puto A Verón le gusta coleccionar niños ¡Qué pedo! ¡Ay, el hombre morado! ¡Qué pedo! ¡En contra de la llave! ¡Allí en la puerta, güey! ¡Aquí en la puerta! ¡No va a ver si, güey! ¡Ah! 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 ¡Ahí está en la puerta, güey! ¡Ahí cabrón! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Quítate vieja pendeja! ¡Güey, subí una muñeca! ¡Ay, güey! ¡Me está siguiendo a mí! ¡Es mi stand, güey! ¡Es mi stand! ¡Se unió a nosotros! ¡Ah, güey! ¡Ay! ¡Me está en la puerta, güey! ¡No con tu grito, güey! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, bueno! ¡Está aplausos! ¡Ah! ¡Por qué a mí, güey! ¡No! ¡No, no! ¡Al ataque! ¡Mátalo! ¡No! ¡Hijo de... ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ahí estamos todos! ¡Ey, claro, claro, claro! Pero, o sea... ¡¿Qué salieron corriendo esos güeyes?! ¡Salió corriendo esos güeyes! ¡Qué pedo! ¡El venón chiquito, güey! ¡Speedrun, speedrun! ¡Corran, corran, corran! ¡Equipo, corran! ¡En chinga, en chinga! ¡Speedrun, speedrun, speedrun, speedrun! ¡Speed, speed, speed! ¡No, no! ¡Es todo derecho, es todo derecho! ¡A huevo, a huevo! Aquí, aquí en la izquierda y todo derecho también, ¿verdad? No me acuerdo por dónde era xd. ¡Los estuve esperando! ¡¿Cuánto tardaron en llegar?! ¡Ahí está! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Patelo, patelo, patelo! ¡Corran, corran! ¡Dispársense, dispársense! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay, qué onda, niña! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡La tengo distraída, la tengo distraída! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo que la tengo distraída? ¡Viva Cristo! ¡Quítate, pendeja! ¿Dónde estaba el pinche horno? ¡Acá abajo, abajo, abajo! ¡Aquí está la niña también, güey! ¡No, no, no, no! ¡Vente por acá, Chanek, hijo de tu concha! ¡Quítate, pendeja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo quemé, lo quemé, lo quemé! ¡Vamos, el ático! ¡Aquí está 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 el ático! ¡Falta uno y ganamos, güey! ¡Falta uno y ganamos, güey! ¡Tengo el último! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya ganamos! ¡A huevos! ¡Sí! ¡A secuestro, secuestro! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡A huevo! ¡Luego pedimos un millón de dólares para su rescate! ¡A huevo, güey! ¡Ya es todo! ¡A reembolsarlo! ¡Ven, chito, ven para acá! ¡Adiós, puñetas! ¡Pégale, hermanito! ¡Pégale, pégale! ¡Dale en su madre! ¡Dale en su madre! ¡Dale en su madre! ¡Pedro, chamaco! ¡Chamaco maldiado! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Eso es mi hijo de la coche! ¡No! ¡Garcias! ¡Ay, güey! ¡P***! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡Cuidamos! ¡Tiene el taser! ¡Tiene el taser! ¡Tiene el taser! ¡Es que a las píldoras, mira que hay! ¡Ah, p***jo! ¡Así, puñetas! ¡Te di una oportunidad! ¡Y así me la pagas! ¡P***! ¡P***! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡P***! ¡El hilo! ¡El hilo! ¡P***! ¡P***! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡P***! ¡P***! ¡Puñetas! ¡Puñetas! ¡Vamos! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Curri, curri! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, lecho! ¡Me quedé en la caja! ¿Dónde? Ya los vi, quiero ver si les puedo partir su madre estando ustedes quietos ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Estoy de camino! ¡Taran! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Zombari! ¡Ay, sabría mal! ¡Ya chequé! ¡Nos bugueamos, güey! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Alejate! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, no, no! ¡Puta! ¡El bicho, el bicho! ¡Solo! ¡Gol! ¡Buenos! ¡Escóbalo, puerca! A ver, ¿quién de ustedes es calabaza? ¡No, no! ¡Alejate! ¡Alejate! ¿Quién de ustedes es calabaza? ¿Quién de ustedes es calabaza? ¡No! ¡Eh, a mí no, güey! ¡Soy norte! ¡Esto es calabaza! ¡No, ese es atrás, güey! ¡No, no, no! ¡Es cierto, güey! ¡El bicho no! ¡Gol! ¡Coña! Abuelita, ¿dónde estás, abuelita? A ver, hija de tu abuelita madre. ¡Eso! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Es el patio atrás! ¡Ah! ¡Cállate la chingada! ¡Adiós, pantorrilla, hija de tu abuelita! ¡Abra, abuelita! ¡Abra, abuelita! ¡Abra! ¡Ah, bueno! Ya te dijo de tu concha, no dejaré que me hagas otra del bicho, güey. ¡Cómo, chingados! ¡No! ¡No! Trata de dejar recuperar energía ahora sí, puta. ¡No! ¡Puto! ¡No! ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡Ve, güey, calabaza estoy a la derecha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Güey, casi me tiraste! ¡Tiras, güey! ¡Ay! ¡Nos dos puñetas! ¡Ah, puta puerta! ¡Ah, pinche puerta! ¿Qué? ¡Ah, caray! ¡Buena, pana! ¡Aaah!